Es sábado y no puedo hablar muy alto porque está todo el mundo durmiendo. Aquí estamos contemplando las montañas que llenan un poco más y los demás. Aquí en la forma están todos durmiendo. Está lloviendo y estoy aprovechando para editar un poco el vídeo que si Dios quiere tendréis el lunes para enseñaros este pedazo de fucking camera. ¡Venga! ¡Vamos allá! Después de la carrera de ayer pudimos estar pegando unos 400 kilómetros en coche con un tráfico que flipas. Y esto me lleva a pensar que muchas veces tendemos a pensar que hostia, los grupos de música, los corresponsales deportivos, los ciclistas incluso. ¡Oh, qué vida! ¿Cómo viajan todo el día arriba, todo el día abajo? Claro, porque lo que vemos es los hoteles en los que están, los sitios en los que van, etc. Pero no vemos las putas horas que se tiran en la furgo. Yo soy muy amigo de uno de los, bueno, conozco a todos los de los dobles bien, pero en concreto a uno, a Uri, me conozco muy bien. Y a veces me dicen, hostia, vamos a pegar unas horas de furgo, sobre todo cuando estamos de gira. Entonces todos vemos lo guapo que es, ah, lleno de escenario, ah, pero no te llegas a dar cuenta del sacrificio que eso me lleva. O sea que chavales, grupos de música, ciclistas, corresponsales, no sois los putos amos y todavía deberíamos admirarnos más por ello. Bueno, se conoce que somos los putos amos y diréis, coño, qué furgoneta más rara. No, furgoneta rara no, estamos en un puto tren porque había desprendimientos, desprendimientos los que tengo yo en mis cojones. Pues bueno, lo que teníamos que hacer en furgoneta, no lo hacemos en tren. De cabón. Así que lo del descanso del guerrero. ¡No me cojones lo del descanso del guerrero! ¡Sea poche! ¡Ahora, la tiene volar! ¡Sí, porque formamos! ¡No me cojones lo dejen que lo dicen suena. ¿No? ¡No me cojones la verdad! ¡No me creen! ¡No me cojones! ¡Ah! ¿No me cojones! ¡No me cojones! ¡Ah! ¿No me cojones! ¡No me cojones! ¡No me cojones! ¡No me cojones! 1.40, so please, about 1.10, you take your luggage and move to the doorway, so we can always get to the bus station as soon as possible. Okay. You are amazing. Now we are going to the bus, let's see if we leave someone on the road, because we are liating one here, but it's good. No elevator, sorry guys. Okay. Me cago, la madre que parió al diablo, que no hay escaleras. Lleva una maleta que se parece bastante a la tuya, eh. No, 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 no. Venga, hostia, let's go. Hostia crema catalana. Estamos apañados. Andele wey, no mames. Jajaja. Acapa abajo, chavales. Hostia. Mira, el listo. Mira que bien. Dale. No tiene pie ya. Dale. Pues nada, aquí estamos con todo el motherfucking group que se conoce que en la montaña ha habido un desprendimiento. Se ha cortado la carretera y tenemos que volver primero en tren y luego en bus. Hay unos cuantos que están un poco cabreados por el tema del viaje y tal y no se que. Yo que coño, como en Mongolia, como más aventura, más aventura. Y mejor el vídeo, coño. Además, creo que no conoces un país hasta que has visto su transporte público. A pesar que yo soy más de longboard y de biché, pero... Jejeje. Vamos para allá. No se acaba la aventura. Resulta que cogemos este bus. Este bus nos lleva hasta una estación de tren. Cogemos el tren. Unas cuantas paradas. Y de ahí, taxi hasta llegar al hotel. Peor que la fucking aventura de Mongolia de los Lobos. Que por cierto, si no lo habéis visto, dejo el link aquí abajo. ¿Qué te parece? ¿A un taxi? No, no. A un tren. Y del tren al taxi. Vuela, bolsoneta del chiqui palco. Omar, lo has visto en que es como una carrera por etapas. Nos vamos a trincar un pedazo de menú taiwanés en el bus. A ver cómo va la cosa. Espera que no se acabó la aventura. Que ahora nos subimos al taxi y a ver si llegamos al hotel. ¿Dónde esta noche? No, mañana mañana. ¿Cuál hora? Eh... 8.50. Me también. Ah, ok. ¿Dónde vamos primero? Eh... ¿Tókyo? Quizás. Voy a Mongolia, pero no sé... Muchas gracias. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós. Una persona. Ok. Eso es correcto. A las 10 de la noche y se conoce que me va a tocar cenar en la habitación porque estoy irritando como un loco. Y esto es el vídeo que veréis el lunes. Ya llevo como 6 minutos. ¿Queréis que os enseñe un poquito? Bueno, si no queréis os lo pongo igual. Me voy a ir para casa como me pasó en la fucking... Mi sonido, podrás es halordo. Que todo es lo mas. Que todo es lo mejor Me voy a hacer una almohada Me voy a hacer una almohada Me va a hacer una almohada Me voy a hacer una almohada Me voy a hacer otra almohada Me voy a hacer una balón Vamos a disparar Como en un momento Y voy a ir para esta almohada con el momento Quiero hacer así Que todo es lo mejor Sencillamente Quiero que Tú 潔 R 부 puto amo bueno si tenéis ganas de ver este vídeo darle a like y yo sigo editando y joder si sigo editando son las 2 menos 10 de la mañana y contando que a las 5 me voy para el aeropuerto ya no voy a dormir otra vez el toco está quedando de puta madre el lunes lo tendréis y teniendo en cuenta que llevo prácticamente dos noches sin dormir todo el día de hoy editando tanto el vídeo de hoy como el del documental como transportándome por el país etcétera me quedo con una imagen que me ha parecido preciosa muy bonita que veréis a continuación y que he pensado algún día llegará el descanso del guerrero no we have the awards ¡segúrese! Moffa y te descanso Tu ve, ¿te? ¡Gracias! Oh, oh, oh! ¡Ó! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Honerella! ¡No! ¡Honerella! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡No vemos en el próximo vídeo ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Gracias por ver el video.